Música Y que tal amigos y amigas, bienvenidos en Skyrim Y continuamos donde me quede Vamos con los mineritos Oh, ahorita están dormidos Así que me voy a echar una jeta con ellos Agarré una luz y es nada Miren, hay un buey en el juego La otra vez no me tocó a nadie Despierto, todos están dormidos Si has venido por la mina Ya tiene dueño y no piensa venderla Si no vienes por eso Haz el favor de no estorbar a mis trabajadores Oh, mira, ha vendido mineral de hierro Compraré todo lo que hayas desenterrado Ajá 248 mía de hierro Ah, me quito todo Bueno, ni pedo Es que el agua a mi me hace falta No, igual voy a dormir Son las 11 de la noche Son 5 o 6 horas Es más 5 Ok, no creo que no Pues sí, miren Esto es guay, mira cómo se va Se agradece el calor de Cerro Pedregoso En estas tierras frías y lóbregas Orale, es un reptudielo Tiba A y la cría Nunca se imaginó que trabajaría en una mina en este gélido lugar Soñaba con cosas más grandes Ah, sorry Te quité tu cama Prestenme una cama No sean culeros Descansar Nomás una hora, ¿no? ¿A que sean las 5 de la mañana? Solo he venido a trabajar en la mina Ya es lo único que me importa Mmm, que mal Y aquí creo que tenían una forja Aquí está, güey Bueno, un pinche horno No sé cómo se llame Sí, horno de fundición Era lo que yo necesitaba Para hacer los lingotes Acá está la mina Por los dioses, es cierto, ¿no? Un dragón ha atacado Carrera Blanca ¿Cómo van a poder simples hombres Dar muerte a semejante bestia? Y tenían también por aquí Bueno, no sé si es por aquí Pero había un lugar donde tenían Un chingo de lingotes Hacia el aire libre Ah, no, 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 no No mames, no me voy a meter Nomás porque así Luego me ponen en mi madre Recuérate que hay un guardia al lado No mames Tenían los lingotes Así como el aire libre, banda No mames No, pues obviamente A chingarte las cosas Había por aquí En Carrera Blanca No me puedo Qué pinche pueblo Mira aquí Donde tenían los lingotes No está Había Un cofre escondido No, vi en un video Se aparecía en este pedo Pero no Igual está atrás de la casa A ver, déjenme checarlo Un chingo de madre A ver, déjenme checarlo Es que había unas rocas O algo así Y había un cofre escondido No, se me hace que no es aquí Se me hace que es en el mero pueblo Bueno, igual voy a meterme a la mina A ver si puedo sacar algo ¿Algún problema? ¿Algún problema? Tú cállate Aquí lo que cometí el error De la última vez Ah, no mames Esta no es la misma mina Aquí lo que cometí el error De la última vez Banda Es, bueno Es que no es la misma mina Como les digo Pero Es que maté a todos Y no era necesario Matar a nadie Morxinium Y los rocos ¿Lol? Ven aquí O sea, dale Ya se veía un poquito más de nivel Sacar mineralitos Si necesitamos Tan siquiera para yo traer algunos ¿No? Y poder este Mejorar mis armas Y cosas así Quiero mejorar esa pinche espada Lo que no sé Es que si en algún momento Tú picas así normal Que te caigan rocas encima Un derrumbe ¿Será posible? No sé Pongo que no Sería muy mamón Ya picarías con miedo De que te cayera algo Echa mina congelada Ay que bonito se ve Todo este pedo Tenía un chingo de hierro Y se lo vendí Ni pedo Es más varo ¿No? A ver, aguanten Déjenme checar 232, 310 y 4.000 Güey Tengo ya Y aún así no es mucho ¿Eh? Hoy güey Con el tiempo acabas Acostumbrándote al frío Cuanto más trabajas Menos frío sientes Solo he venido a trabajar en la mina Ya, ya Son los mismos güeyes Se agradece el calor de Cerro Pedregoso En estas tierras frías y doblegas Es el único que ha hecha Eh, ¿Cómo se atraviesa? En vez de que se viera así No sé Bueno, es que también no sé Cómo sea la configuración De los juegos Pero yo me imagino que Se puede ¿Te va todo bien, amigo escamoso? Tivai tiene frío Pero Tivai Trabaja mucho Como siempre Sí Bueno Eso es todo lo que te pedimos Sígueme Sí, señor Se llevan bien chido, ¿no? ¿Qué chingato, Koya? ¿Era todo? Uuuuuh Y esto ya no hay nada más Puta, baby Me impera Y hasta se me olvidó Lo que les estaba diciendo Ay, güey Pichu guardia en mi espanto Tengo otro hierro Corindón Hierro Oh, hay de acero Y de hierro, güey Toma, las son un chingo ¿Qué pedo? ¿Ya se trabó esto? ¿Qué pedo? Ah, ya Oh, miren todos los demás materiales ¿Qué pedo? Bingote de metal enano De oro Plata Ébano Oh, dale Malaquita Este es el que quiero Porque no se puede hacer Están unas armaduras bien chidas Un pollo Ah, un pollo Déjenme ver aquí ¿Qué pedo? ¿No se puede? Nah Vámonos A lo que estamos, señores Un churros para pescar Y no me ves No sé si estoy yendo No, no Tiene lugar medio prohibido Por aquí Un cabrón Y se me hace que sí, banda Por aquí hay una bruja Así que De una vez Por si acaso Sí, estoy yendo al lugar Por aquí Con mucho cuidado Voy a rodear ¿Qué verga es eso? Unas ruinas, ¿no? Hijo de la verga Me espanto Espérenme Porque Es que por aquí Vi una bruja Y estaba bien OP No me ven el otro Me estaba mate Ruinas Quien sabe qué perda ¿No ven una casa Usted por ahí? Aquí había una pinche casa De la casa de la bruja Ahí ¿Cómo hace daño, güey? Ok, me aviento Y luego ¿Qué? ¿Cómo salgo? No, que no sé cómo Aquí yo me imagino Que esto es un grito especial Es que hay un cofre Ahí atrás No sé si lo vieron Ahí está el cofre Pues como Para que no traiga nada Interesante Aquí está de la Burgo, ¿no? ¿Ese es el pedo aquí? Ah, sí, entrada Bueno, no hay pedo Normal Chinga tu madre ¿Es en serio? A la vertebra, güey Oh, tienes nivel También para esto Nivel 2021 Abrir cerraduras Normal Tirar cerraduras Miren Miren Por ahí era Gatomal Ay, no manches Tiene que haber algo bueno, güey Te odio Maldito pedo Es que la huevo es ahí, banda No creo No tiene otro Plato Madre, güey Se me van a acabar Las ganzuas Y eso va a ser Buen dinero ¿En serio? Tanto Pero para eso Pergamino Pues todo Aquí, cuidado Porque también hay dientes De sable ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Es una panterita O es un pinche zorro De la nieve Ah, la verga, güey ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? No los veo Ay, a las hijas De la chingada Muy verga, ¿no? Muy pinches chiles ¿Dónde está tu compañera? No la veo No quieren zigzag Porque hijos de su puta Ah, ya la vi ¡Ole! ¿Qué comes, cabrón? Chinuti Ven, aquí está bien hardcore Por el pedo No manches Ok, ya no está muy lejos Oh, la madre Con esas chingaderas Yo pensé que eso es Nomás en el pinche A ver, ¿saben qué? Aguantenme Yo pensé que nada más En el bosque Te salían Uy, no más tengo una No Mientras no se me baje la vida No hay pedo Mientras no me encuentre La bruja No hay pedo Uy, hijo de puta Me espantó, güey Ya estoy todo paniqueado Ya todo me espanta Hijo de puta Aquí hay un chingo de osos, güey Uy, aquí los osos polares Están más cabreras Que ningún otro, eh Sí, caguado Aquí, aguado Aguado Escucha algo Escucha algo Lo mejor es un pinche cangrejo Es un pinche cangrejo Ahí está, mire Puto cangrejo Puto cangrejo de mierda Ahí hay otro Ahora, puto Si bajas la vida Ahora, miren Ahí está ese pueblo Bien chingón, banda Hay un montón de cosas En ese pueblo Está bien chido No me digas ¿Ese es aquí? ¿Qué es aquí, güey? A ver, aguado Aquí hay güeyes Mágicos Y puterí media, güey No mal recuerdo Pan con queso, carnal A la venda Ahí vienen a mamar Ok A tu madre Ahí vienen a la venda A la venda Con estos güeyes Están cabrones Oh, aquí mataron a alguien Una chava Y esos creo que son vampiros Yo no sé Quisiera llevarme otra masa de hierro Porque Esta se me va a acabar Estarle tanto metiendo Tontení media Estas me dicen menos uno Otra vez ese pinche casco Puta Un montón de esas pociones Y no me dan Y no me dan de las rojas Arre pues Esta es la misión principal No, no juegues Vas al cañón Miren, aquí hay una masa Una masa Cuata Oh, esta Me la voy a llevar Oh, no manchen A ver Lucha nórdica 53 Güey Oh, aquí hay unos pinches Maguitos Pedoros Miren, si están peleando La masa Cuata Espérame Que se acaben de pelear Ahorita ya Tenemos confusión Entre ellos Es que hay un hueque Ahí está Miren Y son dos Si le digo Ahora déjame A ver Si tengo Venenos Es que Si tengo dos Puta Madre Chetos 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 Ya me vieron Ya me vi Joder Come Hasta allá Hay otro Oh Shit Se está moviendo Ahí está No le di Ay Ay Güey Uff Déjame checar Algo 4187 de oro Ay Güey Toma Papá Ahí está Bonitas Sus cosas Pero No Gracias Betty Del río Del río Beta No Más bien Se llaman Esos O sea Aparte De mago Minero Que loco ¿Eh? Qué Güey Hola ¿Qué pedo Rato Está en pico? Ya no hay Nadie Ok Por si Se paraba Porque Ya ven Que se Pasan De lanza Hay Vientos Pinches Pociones Bien caras Güey No mames Bien difíciles De conseguir Ok No hay nada ¿Se dan cuenta? O sea No es que No quiera Sino Daño Este No quiera Hacer otra Cosa Sino Que Primero Reviso Bien Es que no haya Culeros Y ya después Pues hago lo que Tengo que hacer ¿No? Poción de curación Grande Chido Ya está Ahora está Porque ¿Saben qué? Órale Qué pedo Qué pedo Qué es eso Aguado Trampas Qué pedo Qué pedo Catorce de nada Qué es eso Que tiene Atravesado Pinche Hielo No No Es que no hay Es por aquí Con cuidado Nooo... What the fuck? Hijo de la verga. La verga, wey. ¿Dónde está mi masa? ¿Dónde está mi masa? No, la verga. ¿Qué pedo, eh? ¿Por qué tanto desmadre aquí? Puta, sí me lo voy a llevar. Ya lo encuadré. ¡Órale! ¿Qué es eso? A ver, aguante. Un chorro de fuego. Enflige ocho puntos... Segundo los... ¡Oy! Casi nos acaba, está bien loco. Muchas gracias. Hay algo agarré. ¡Oh, qué pendejo! Todo estoy agarrando a lo loco. Atuendo... ¿Es con R? Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Sí! ¿Qué pases mamón? Le quiero buscar a este wey que pedo. Oh, un Grimorio. Último momento hemos estado a encontrar un chingo de Grimorio Fíjense, güey con el escudo encima le cayó Cagado Poción de ilusión, dala de hierro, botas, listo ¿Otro Grimorio? ¿Qué pedo, güey? A ver, aguanten No pasa objetos, atuendos, comida, libros Ya lo conozco, entonces adiós Listo Bien, esta es una chava Bueno, una Una drought Muy bien Yo veo un vino ahí, déjenme subir Miren, si trajera... Llevo vacío, vacío, vientos Vacío Todo me lo llevo Todo, 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 todo Tienen hifos de la goma ¿Qué? Ahí hay otro Ahí está Se pasan de lanza, güey Ok Un compresini No seas mamón Yo traigo una A ver, déjenme ver lo mío Más catorce Ahí está Catorce, trece Catorce, trece Eso es lo mismo Basta Basta Libro estropeado Yo quiero saber algo acerca de estas madres Espérenme Chinga, no lo traigo el libro ¿Por qué? Ahí está el libro estropeado No sirve para nada Vacío, vacío Una Dos de orocha Peor es nada, ¿no? Miren Oh, esta madre también Raíz canina Vacío Urna Urna Ok Vacío Una vacía Oh, miren Casi me lo paso Misterio de luz Chal Vamos por esa mamada Poción de salud De volada a todo, eh Vímonos Vímonos Qué loco está este pedo Los cabrones no tienen nada No A huevo Qué pedo Pensé que podía agarrar algo Vieron Ah, son flechas Pinche, bien pinche Señora de los anillos Acá con mi bastón A la madre Ok Aquí no aplica el bastoncito Oh, mierda Chingue su madre Si viene para acá Uy, güey Se pasó de largo Espérame Antes de que Se vayan a poner acá Inga Su madre es mago ¿Vieron? ¿Se habrá dado cuenta el otro? Sí No mames Ya me lo marcaron Oh, shit Es el Drawn Quieta ese güey Ahí está Ahí va, ahí va Mírenlo Uh Vamos a alestarlo Lo quiero quemar La neta Oh, hay más Oh, cabrón Uy Uy Je, 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 je Los están dotoreando Putos Ya me vio Puta merda Ya, putos Aquí estoy Miren Ya me aburrieron Órale Échenle, échenle Oh, mierda Oh, mierda Tú yelo contra mi fuego, pendejo A ver quién gana Te lo dije Te lo dije Vale papirrin Ese güey, ¿qué? Ya le sacó Mucha de guerra nórdica Piché loco Qué loco Quién sabe Qué pedo Oh, miren por acá Qué pedo Oh Qué tranza, eh Ya la había buscado Aló Muchos pinches esqueletos El esqueleto loco Quiere bailar Miren, ahí hay Un casco Olé No mames Este bastón Es la neta Mucha aplicada Sabrosa Oh, miren Qué mamón Esto es Mucho bastoncito, eh Allá abajo había Una Como salida Oh, no más Uh-huh Oye, como una Una salidita Hacia abajo No sé qué pedo Sí lo vi Sí la vi A mí no me hace Entender Como me dice Yeah Ahí creo Más atrás No sé Había una salida Es aquí Guay Cuoco No mames Me entrego Un chingo De oro Miren Me esconden Las cosas Bien cabrón Mira ya A ver Qué pedo Uh-huh Ok, no es acá Es aquí No hay algo abajo Mandoble Noo Mucho oro Mucho oro Chinga Agarré un pinche Potrería Oh, la verga Ah Es este pedo Supongo que esa es la salida No sé Ahorita vemos Déjenme ir acá Primero A ver Qué pedo No Changos Ya se me acabó El gameplay Sí lo quiero terminar Vamos a darle Unos minutos No Creo que les debo Minutos De uno De uno De estos gameplays Que no me fijé Y fueron 16 minutos Nada más No sé No les ha ayudado Con eso Oh, chinga No lo avientas Está poniendo interesante Mis chavos Ya casi somos 11 A la madre Ya me acordé de esto Y le falta un chingo ¿Saben qué? Si me voy a ir por allá Quiero saber Qué pedo con el túnel ese Ya me acordé Estos ya lo había Pasado antes Y está bien largo Uh Déjenme ir a ver A qué hay acá Aunque no sé Qué hay Qué pinche tonel Qué pedo Es que Por ejemplo En el de allá Le falta un requete Madre Ah, güey Ahora Qué pedo O sea Nada más era Para espantarme Qué culeros No tiene trampa Más No hay Qué pedo Pero no No hay Qué pedo Qué pedo De en la a ver como la pongo atras este no se pone atras, es bien la guarda no mas ay cacaso li venia con su fundita y todo no, vien la que guapa, no mame esta bien chida nuestra guerrera la neta, esta guapisima osea de los pechos no me importa mucho nada mas que se note que sea chica y ya, yo no pido exageraciones la neta, me gustan las chicas tal y como son mujeres hermosas todas, todas orale wey esta bien chidisima déjame checar algo rapido antes de terminar el gameplay ok mmm esta ya la vamos a cargar, no, la voy a cargar ya hasta cuando se le acabe por completo pues esta ya la voy a tirar once diez cuarenta y cinco trescientos cuarenta trece once pesa uno mas trece ese mas daño, si la voy a tirar ya este baston tambien es otro pedo eh no que bonito caro que es esto, magia de confuracion? ok el exito de robar, oh esto es para robar osea lo tengo puesto desde ese quien sabe cuanto tiempo y no lo he utilizado algo con onise osea estos los quiero vender banda es un panada un chico de cosas que quiero vender eh porque les pondrán un triangulito aqui? sera que es lo chido? es lo in? este tambien lo voy a vender magia ilusión magia ilusión cuesta doce pero no tengo magia de ilusión por eso lo voy a vender opsiii pues bueno amigos hasta aqui dejamos este episodio espero que les haya gustado y nos veremos mas en skyrim nos veremos pronto con mas skyrim perdon la verdad soy yo o se ve verde? jaja soy yo o se ve verde? no esta bien chido este pedo banda la verdad ya tuvimos cosas bien locas no esta bien chida pues bueno banda nos vemos en el siguiente episodio chaito